Cantantes, como todos, ya los conocemos. Muchas gracias. Y seguimos ahora con Jarana en Mediodía Criollo. Y dice, maestro... ¡Ajá! ¡Vamos ahí, sí! ¡Eso! ¡Toma! ¡Toma! ¡Ajá! Y el grupo Fandana que me acompaña esta tarde, sí. ¡Eso! Que repique ese cajón y dice... ¡Ajá, ajá! ¡Ay, ay, ay! ¡Así! Siente inmensa pena mi pobre alma Y es porque te ausentas de mi lado Ya estoy por perder toda la calma Que he perdido cuando te he esperado Vienes de sufrir algo en la vida Pero no por eso hasta enfermarse Ya no puedo más No quiero sufrir Con la pena me voy a morir Ya no puedo más No quiero sufrir Con la pena me voy a morir Quisiera yo a tu lado estar Tu frente con la mía juntar Tus ojos de lucero mirar Tu bello cuerpo de ángel contemplar Tu mano de azucena acariciar Tus labios virginales besar Y luego hasta que muera Poderte adorar Quisiera Quisiera yo a tu lado estar Tu frente con la mía juntar Tus ojos de lucero mirar Tu bello cuerpo de ángel contemplar Tu mano de azucena acariciar Tus labios virginales besar Y luego hasta que muera Poderte adorar Vamos ahí dice Eso Toma Y esa mano a peor ahora es así Eso Toma De puta y taco Hoy de nuevo nos ponemos frente a frente No es para que juzgues mi cariño Soy culpable por quererte Vive mi pensamiento solo en ti Si tus labios Si tus labios ya no son las frescas rosas Yo no quiero besarte Ven a los muertos Voy cantando mis dolores La pena que hay en mí Porque ya te perdí Tal vez sea mejor para los dos Si te vas Si te vas de mí Por última vez Déjame abrazarte fuerte Si en mi soledad Quisiera morir Solo por mi mala suerte Si te vas de mí Por última vez Déjame abrazarte fuerte Si en mi soledad Quisiera morir Solo por mi mala suerte 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 Muchísimas gracias Mi madrina Carmen Flores Muchas gracias 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 Gracias.